Nos encontramos en el hogar del pensionista en Taraguilla, donde se están produciendo las jornadas micológicas con una charla divulgativa. También habrá esta misma charla en el edificio de la estación de Renfe, en la estación de San Roque. La Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde, Juan Serván, ha organizado dos jornadas micológicas en Taraguilla y la estación que se inscriben en el programa El Otoño en Nuestro Pinar. En Taraguilla se celebraron en el hogar del pensionista y en la estación en el edificio de Renfe. En las mismas estuvieron presentes los Tenientes de Alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, de Seguridad, David Ramos y el Edil, Alfonso Valdivia. Serván indicó que entre las dos barriadas han asistido un total de unas 60 personas y agradeció a las asociaciones participantes por su implicación. Ha sido esta tarde, entre las dos barriadas, han acudido 60 vecinos a informarse y aprender sobre la jornada micológica. Quiero dar las gracias también a la estación, al colectivo de mujeres, a la Asociación Molino de Fuego y tanto a en Taraguilla, a la Asociación de Hombres, Los Más 40 y a la Asociación de Mujeres, La Rosa 2.0. Y bueno, seguiremos. Vamos a seguir en otras barriadas durante todo el mes de febrero. Haremos también en la parte de la zona de puente y campamento y la zona del valle para que todo el mundo quiera seguir aprendiendo el mundo micológico. Sabemos que no se ha podido este año coger esa experiencia en el campo porque las lluvias no nos han dejado de que este año haya setas. No han hecho mucho frío, pero bueno, desde la empresa Micotan, que está haciendo todo lo posible porque cada vez el mundo de las setas sea más cerca del ciudadano. La primera parte de las jornadas ha sido una charla divulgativa realizada por Beli Castilla, directora técnica de Micotan. Las personas que estuvieron presentes conocieron más y mejor el mundo de las setas y supieron sus beneficios. Después hubo una parte práctica en la que se ha aprendido cómo cultivar tu propio hongo. En Taraguilla han participado personas, miembros de las asociaciones Las Rosas 2.0, Los Más 40 y diferentes vecinos. En la estación participaron mujeres de la Asociación Molino de Fuego.